Lente Regional, noticias y opinión. Y el lunes 12 de marzo estar criticando. Tenemos la obligación, el derecho y el deber de participar en las elecciones para Congreso de la República. Y si así lo desea, en cualquiera de las dos contendas de consultas para elegir candidatos a la presidencia. En la consulta de izquierda participan Petro y el exalcalde de Santa Marta, Carlos Caicedo. Si yo participara en esa consulta, muy seguramente votaría por Carlos Caicedo, quien como alcalde de Santa Marta ya demostró para qué sirve y cómo se gobierna bien en un departamento azotado por la corrupción y el paramilitarismo. En la otra consulta, la de la derecha, donde participan Iván Duque, Marta Lucía Ramírez y Alejandro Ordóñez, yo diría que el hombre que sirve en esa consulta es Marta Lucía Ramírez por su experiencia como ministra de Comercio Exterior, como ministra de Defensa en el gobierno de Uribe y como senadora de la República. Si yo votara en la consulta de la derecha, lo haría por Marta Lucía Ramírez. Para Senado de la República, entendiendo que un legislador es el que hace control político y hace las leyes de la República, yo pensaría que alguien que le haya cambiado la vida con una ley a millones de colombianos debe volver al Congreso. Por eso voy a votar por Luis Fernando Velasco al Senado Liberal, número 10 en el tarjetón, porque fue el coordinador ponente del acto legislativo número 05 del año 2011, que le dio al Caquetá y a todos los departamentos que no tenemos petróleo ni regalías mineras, la posibilidad de acceder a regalías. Si hoy el gobernador del Caquetá tiene para llenarse, para gastar un billón de pesos, se debe a la ley que tramitó Luis Fernando Velasco, senador liberal, con el número L10 en el tarjetón. Y en lo regional, considero que Harry González en este periodo ha aprendido, ha crecido políticamente, ha apoyado iniciativas que le sirven a la ciudadanía, porque estuvo en contra de la reforma tributaria, desarrolló leyes que sirven a los ciudadanos y ya aprendiendo, seguramente en este periodo, puede seguir ejecutando control político, control ciudadano y leyes que le sirvan a la comunidad. Por eso, yo opino y participo e invito a mis conciudadanos a participar. Este es un informe de Luis Jaime Barco para el Lente Regional. Gracias por ver el video.